Acciones Invencibles, una presentación de la Gobernación del Valle del Cauca. La buena voluntad y disposición de los líderes y colectivos juveniles del Paro Nacional para participar en las mesas de concertación instaladas en el Valle han permitido avanzar en diferentes temas, escenario donde la Administración Departamental ha reiterado sus compromisos para que la población juvenil de la región se beneficie de diferentes programas que ya están en marcha. Valoramos la disposición expresada por los líderes del Paro y los colectivos juveniles en los municipios del departamento donde instalamos mesas para encontrar soluciones y que cada día que pasa es un día más de dolor y sufrimiento. El respeto a la vida sigue siendo el mensaje de la Gobernación del Valle en medio del legítimo derecho a la protesta. El Estado tiene con la juventud colombiana una deuda que se debe saldar progresivamente. Esta gobernación a través del Fondo Valleín ha dispuesto inversión para sus emprendimientos y estamos creando las soluciones con mayores posibilidades de acceso a la educación superior. Así avanzan las acciones invencibles por la resolución de conflictos, la reconciliación y la concertación. Tienes una recarga de solo mil pesos y recibes gratis por un año WhatsApp ilimitado. Sí, por una recarga de mil WhatsApp gratis por un año. ¡Bum! ¡Mereces más!